¡Hola! ¿Qué tal, Pepelu? ¿Cómo estás, tío? Mal y bien. ¿Por qué mal? Porque me voy a quedar calvo. ¿Tú piensas que no hay malo que por bien no venga, tío? Sí, voy a tocarle la lengua al perro del orito, pero... Lo que te vas a ahorrar en champú, tío. Uy, sí, yupi. Yo hoy estoy muy contento porque hoy va a ser un día que vamos a disfrutar. En plan, el hecho de ir primeros no quiero que sea un plus de confiarse de más. Tía que tenemos los deberes hechos. Jugamos como sabemos jugar y tenemos el buen mindset. ¿Qué? Tenemos más posibilidades de ganar, de salir primeros que de... Está hablando de otra cosa. ¿Cómo ha sido tu primera semana, Nick, aquí en la Academia, tío? Súper bien, súper a gusto. A pesar de las competiciones, nos llevamos todos muy bien y el ambiente genial. Somos la familia Aguacate. No es broma que somos el equipo más apoyado en todos los streams de todo el mundo. En todos los streams, Tima Aguacate, Tima Aguacate, seas del Rubius... Sea del equipo que sea. Tima Aguacate. Quiero que salgáis hoy a disfrutar y no tenemos nada que demostrar. Somos una familia y confío en que lo vamos a conseguir. Y mañana, si lo celebramos, me comprometo a pegarnos una fiesta en la Academia. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!